¡Felicidades, Edilberto Martínez! Desde hoy queda usted contratado en una pasantía con goce de sueño. ¿De verdad? ¿Qué pasa, Álvaro? Puedo ver algo, creo que son solamente sombras, pero, 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 te veo. Quiero que me entreguen las llaves del coche de mi papá. ¿Qué está pasando? Ángela Gutiérrez y Leonardo Santillana, salgan con las manos en alto. Sabemos que están ahí, que están rodeados. Edi, pues nos agarraron. A Ángela y a Leonardo los agarró, es el tal García. Maldita sea.